Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa de Borbón. Ella fue la penúltima empeatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, además de que fue gran duquesa consorte de Toscana por unos cuantos años. Ella fue una mujer bastante apreciada por su humildad y saber estar, siendo incluso vista como un modelo a seguir para otras mujeres casadas, aunque también se convirtió en una gran desconocida para la alta nobleza de la época. Esta biografía es realizada por petición de Adrián de la Pedraja, Facundo Manuel Mesere, Ophelia Pimentel, Marc Valencia, Cristina Atena y José XXI. María Luisa de Borbón y de Betín nació el 24 de noviembre de 1745 en el Palacio de Portizzi, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Fue hija del rey Carlos III de España y de la esposa de este, la reina María Amalia Sajonia. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo María Luisa la quinta de sus vástagos. Su nacimiento apenas fue celebrado debido a que sus padres ya habían tenido otras cuatro hijas seguidas y estaban deseosos de tener el tan ansiado hijo varón. Sus hermanas mayores fueron falleciendo durante la infancia, tan solo sobreviviría su hermana María Josefa Carmela. Con esta tan solo se llevaría un año de diferencia y ambas hermanas permanecieron muy unidas durante la infancia. María Luisa crecería entre los palacios de Caserta y Portizzi, junto a sus numerosos hermanos. La princesa recibió una buena educación que se centró en canto, en danza, idiomas, equitación, religión, música, modales, bordado y costura, preparándola así para contraer un buen casamiento y saber comportarse dentro de una corte. Desde muy pequeñas, ella y su hermana fueron educadas para su posible papel como esposas y madres. Es por ello que se pensó brevemente en ella para ser la prometida del archiduque José, el futuro emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero finalmente, éste quedaría comprometido con una de las primas de la infanta, la princesa María Isabel de Borbón Parma. En el año 1759, falleció sin descendencia su tío paterno, el rey Fernando VI de España. Así que su padre reclamó la corona española. Su progenitor era por aquella época rey de Nápoles bajo el nombre de Carlos VII y rey de Sicilia bajo el nombre de Carlos V, así que renunció a ambas coronas para convertirse en rey de España bajo el nombre de Carlos III. Casi toda la familia se embarcó hacia tierras españolas para que su padre pudiese sentarse en el trono español, pero durante la travesía, la familia enfermo de Sarampión, pero consiguieron todos sobrevivir a la enfermedad. Unos meses después de instalarse en la corte española, su madre, la reina María Malesa Ajonia, falleció a causa de la tuberculosis. Aquella muerte fue muy dolorosa para la familia, pero en especial para su marido, debido a que la pareja había estado muy unida y enamorada. Tras aquella dolorosa muerte, se le empezó a buscar un buen casamiento a las hermanas. Para entonces, la emperatriz María Teresa I de Austria estaba buscando entablar más alianzas con la familia Borbón, así que pensó en comprometer a aquellas dos hermanas con dos de sus hijos. María Luisa quedaría comprometida con el archiduque Carlos José, que era el hijo favorito a la emperatriz, y María Josefa Carmela quedaría comprometida con el archiduque Leopoldo. Mientras estaba realizando las negociaciones matrimoniales, el archiduque Carlos José falleció a causa de la viruela, así que la emperatriz María Teresa pensó en comprometer a María Luisa con su otro hijo, el archiduque Leopoldo, quedándose así su hermana María Josefa Carmela sin prometido. El 16 de febrero de 1764 se celebró su boda por poderes en la ciudad de Madrid, pero aún tardaría más de un año en partir hacia tierras austriacas. Mientras tanto, la princesa fue obligada por su padre a firmar su renuncia y la de sus futuros hijos sobre su derecho a heredar la corona española. María Luisa tenía hermanos varones y era muy difícil que le dase algún día la corona, pero su padre Carlos III quería asegurarse de aquel modo de que la familia real austriaca no se sentaría nunca en el trono español. En el mes de junio de 1765, ella partió junto a su gran séquito desde el palacio de Aranjuez en dirección hacia tierras austriacas, realizando aquel viaje por mar hasta llegar a tierras italianas y después por tierra hasta la ciudad de Innsbruck, que era donde la esperaba la familia imperial. En el 1 de agosto de 1765, la pareja se vio por primera vez en la ciudad de Innsbruck. Dicen que la princesa causó una buena impresión a la familia de su prometido. Fue vista como una joven bonita, inteligente, educada y encantadora, destacando sobre todo su cabello rubio y sus ojos azules. En aquel mismo día que conoció a la familia imperial, estaba previsto que se celebrase la boda, pero ésta tuvo que ser pospuesta unos días debido a que su prometido sufría problemas estomacales y de una fuerte diarrea. Cuatro días después, la boda fue celebrada en la catedral de Santiago de Innsbruck. Ella tenía 19 años en el momento de la unión y él, 18. Su boda se vería afectada por las series de sucesos que fueron considerados de mal augurio, como por ejemplo, los problemas estomacales de su marido o una gran tormenta en el mismo día que se cerró el enlace que obligó a suspender los festejos y los fuegos artificiales. Además, unos días después de cerrarse la boda, su suegro, el emperador Francisco I, acabaría falleciendo a causa de una apoplejía. Una vez falleció su suegro, su marido se convirtió en gran duque de Toscana, así que los recién casados marcharon hacia tierras italianas para instalarse a Ciudad de Florencia. La princesa también unió al gran duca de su marido una serie de dominios italianos que le había entregado su padre comodote. Estos habían pertenecido a la familia de su abuela paterna, los Farnesio. María Luisa enseguida se ganó el cariño de su familia política, aunque al principio no gozó con la simpatía de su cuñado el emperador José II. La gran duquesa era considerada como una mujer amable, humilde, cariñosa y de trato agradable, ganándose enseguida el aprecio de su suegra la emperatriz María Teresa. María Luisa también se ganó el cariño de su pueblo. Nada más llegar a Florencia, ella atendió las peticiones de los florentinos, los cuales estaban pasando por una gran hambruna, así que la gran duquesa les entregó alimentos, además de que se preocupó de llevar hasta Florencia algunos médicos para atender al pueblo, ya que los florentinos estaban siendo azotados por distintas epidemias. María Luisa se ganó enseguida la admiración de casi todo el mundo, no solo por prestar atención al pueblo florentino, sino por su papel como esposa. Su matrimonio con Leopoldo llegaría a ser armonioso, pese a que su marido tuvo unas cuantas amantes. Estos amoríos no fueron escondidos y eran conocidos por todo el mundo. La gran duquesa jamás se quejó de aquellas infidelidades e intentó tener un matrimonio tranquilo. Incluso llegó a tener un trato respetuoso con alguna de las amantes de su esposo, las cuales se encontraban viviendo dentro de la corte florentina. María Luisa fue vista como la esposa ideal, discreta, léala a su marido pese a las infidelidades y virtuosa, siendo vista en su época como todo un ejemplo para otras mujeres casadas. La gran duquesa siempre se prestó a ayudar a su marido en todo, tanto en cuestiones políticas como en su vida privada. Se dice que ella jamás le reprochó nada a su esposo por sus infidelidades, porque sabía de sobra que lo suyo solo era una unión por intereses políticos y se había preparado para ello antes de marchar a Austria para hacer brazo enlace. En el año 1767 alumbra a su primera hija, una niña que se llamó María Teresa, esa sería reina consorte de Sajonia. En el año 1768 nació Francisco, el futuro emperador Francisco II. En 1769 nació Fernando, el cual llegaría a ser gran duque de Toscana bajo el nombre de Fernando III. En el año 1770 nació María Ana, esta sería monja. En 1771 nació Carlos, este sería duque de Austratetsen, además de ser un reconocido militar. En 1772 nació Alejandro Leopoldo, este sería nador de Hungría. En 1773 nació Alberto y en 1774 nació Massimiliano, ambos fallecerían durante la infancia. En 1776 nació José Antonio, este sería nador de Hungría. En 1777 nació María Clementina, esta llegaría a ser princesa consorte de Nápoles y Sicilia. En 1779 nació Antonio Víctor, el cual llegó a ser gran maestre de la Orden Teutónica. En 1780 nació María Amalia, esta falleció en plena juventud. En 1782 nació Juan, el cual sería príncipe de Estiria. En 1783 nació Rainiero José, este fue militar y virrey del Reino de Lombardía, Venecia. En 1784 nació Luis, este sería un conocido político y militar. Y en el año 1788 nació Rodolfo, el cual farzobispo de Olomouc. El matrimonio llegó a tener 16 hijos en común y tan solo dos de estos fallecieron durante la infancia. Al tener tantos hijos, ocasionó que la relación entre María Luisa y su cuñado el emperador José II mejorase notablemente. El emperador no había mostrado mucha simpatía hacia su cuñada, pero según fue teniendo tantos hijos, el emperador empezó a verla con otros ojos. Incluso se sabe que llegaría a agradecerla el haber tenido tantos hijos para dar continuidad a la familia Asburgo-Lorena, ya que el emperador tan solo había tenido dos hijas que murieron en plena infancia. María Luisa y su marido se preocuparon mucho por la educación de sus vástagos y llegaron a formar una familia feliz. La educación de estos se basó en la libertad y en la humildad, algo bastante atípico dentro de la nobleza y la realeza de la época. La gran duquesa prefería que sus hijos se criasen lejos de la corte y que tuviesen más contacto con la naturaleza, pasando así largas temporadas en el campo. María Luisa fue una madre atenta y preocupada. Será una mujer muy cariñosa con todos sus hijos, mientras que su marido estaba más centrado en la política de sus dominios y en su vida privada, aunque la gran duquesa siempre defendería a su marido pese a ser un hombre infiel. María Luisa intercambiaría muchas cartas con sus familiares. Siempre diría que su marido era un hombre distante y frío que sufría de muchas debilidades, pero que era un buen hombre además de ser muy familiar, destacando el buen trato que tenía hacia ella y hacia sus hijos. Los cónyuges no llegaron a estar enamorados, pero sí existió entre ellos un gran respeto y afecto mutuo. La gran duquesa vivió aleja de la nobleza y de la corte, con la cual no se sentía muy a gusto, prefiriendo pasar el tiempo con sus hijos en el campo o lejos de la alta sociedad. Tan solo tendría un pequeño grupo de amigos con los que realizaba animadas reuniones. Su distanciamiento con la alta sociedad de Florencia ocasionó que se convirtiese en una auténtica desconocida para la nobleza del lugar. En el año 1790 falleció el emperador José II y como éste tenía hijos, todo el imperio de Habsburgo pasó a su hermano Leopoldo, quien posteriormente fue elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Leopoldo II. La familia se mudó a la corte vienesa. Allí María Luisa asumió su papel como consorte imperial, convirtiéndose así en la penúltima emperatriz consorte del Sacro Imperio. En su nuevo papel como emperatriz se convirtió una gran mecenas de las artes y de la música, consiguiendo que sus hijos recibiesen clases por parte de los músicos más reconocidos de la época, además de organizar importantes conciertos para la corte y para las ceremonias imperiales. Incluso las coronaciones de matrimonio como reyes de Bohemia fueron acompañadas por la música de Mozart. El 1 de marzo de 1792 falleció su marido Leopoldo II, así que su hijo Francisco se convirtió en nuevo gobernante del Imperio Habsburgo. Pero María Luisa no alcanzaría a ver cómo su hijo se convirtió en emperador del Sacro Imperio bajo el nombre de Francisco II, ya que ella quedó muy afectada por la muerte de su marido y falleció dos meses después que éste, muriendo el 15 de mayo de 1792 a los 46 años de edad en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. Sus restos mortales descansan en la crita imperial de Viena, en Austria. María Luisa fue una mujer bastante querida por su familia y por el pueblo, en especial por los florentinos, debido a su especial interés y preocupación por el bienestar de sus súbditos. Ella es un claro ejemplo de los matrimonios por intereses políticos. Esta emperatriz ya sabía lo que le podía deparar aquel casamiento sin amor y se preparó antes de la boda para soportar un matrimonio lleno de infidelidades. Esto la convirtió una mujer muy admirada por su saber estar en aquellas situaciones. Se puede decir que María Luisa llegó a tener algo de suerte en su matrimonio. Leopoldo no era el hombre ideal, pero la trató siempre con respeto y se llegaron a tener afecto mutuo. Además, ambos decidieron conjuntamente cómo sea la educación de sus hijos y el estilo de vida que llevarían, llegando a ser unos padres muy interesados en la crianza de sus hijos. María Luisa destacó por su papel como consorte, pero también por ser una excelente esposa y una magnífica madre. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y también cuál es vuestra emperatriz consorte del Sacro Imperio favorita. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!